Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Gracias. 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 Para lograr esta profundidad o mejorar o lograr obtener un mejor índice de seguridad de la información, desde la Dirección de Ciberseguridad tomamos lo que es la Política de Seguridad Inconocible del Comentario. La Política de Seguridad Inconocible para Organismos Públicos tiene un decreto sancionado en el año 2008, es de aplicación obligatoria para cada organismo en el ámbito de la Administración Pública Provincial, cada organismo debe bajar esta política modelo, se trata de un estándar de una política modelo que cada organismo debe customizarla o adaptarla a su contexto e implementarla. Lo que vamos a hacer desde la Dirección del Ciberseguridad, para vincularnos con ustedes, hacer un relevamiento, conocer cuál es el estado de implementación de esa política, y empezar a partir de ahí a proximizar la implementación y andar un poco en ese camino de la seguridad. La Política de Seguridad la tienen un poco cómo está estructurada, tiene una clasificación de control activo, seguridad personal, seguridad física y ambiental, que básicamente es una política que surge en base al estándar que hizo del 17.001 del año 2008. El punto 4 de la política de seguridad y información establece la política de seguridad El punto 4 de la política de seguridad es un número de los que se han hecho en base al tiempo, y es probable que en la medida que estemos trabajando, encontremos que esta política, en algunos aspectos ya no se abraza el contexto actual, y requiera algunas alegraciones. El punto 4 de la política de seguridad y información establece la organización de la comunidad. Cuál es la arquitectura en cuanto a recursos y organización del personal que se debe definir en cada organismo público. indica que cada organismo debe contar con el Comité de Seguridad de Información, que es el Comité de Seguridad de Información bastante integrado por el referente principal del organismo, y algunos otros problemas que están importantes como el referente de informática, algún referente legal también, porque cuando hablamos de seguridad de información no hablamos solamente del área de sistemas que tiene que brindar conciencia segura a los usuarios, usuarios tanto internos como usuarios externos, pensándolos como ciudadanos. Creo que la seguridad forma parte de todo. Todos debemos contribuir a que nuestro servicio de información crea cual está la información. Entonces, cuando se piensa en este Comité de Seguridad de Información, no solamente se piensa en un área de sistemas liderando la política de seguridad, sino también a los distintos roles que juegan un par de intercambio dentro de cada administración pública, formando parte de este Comité para formar las intervenciones a las que avanzan a la seguridad del mundo. Bueno, acá tienen un poco enumerado cada uno de estos roles. Para empezar la política, mantener la situación que va demandando esta política, coordinar las actividades como análisis de ritmo, la seguridad de incidentes, asignar funciones, actores y responsabilidades. Esto lo dice que tendría que dar control del Comité de Seguridad de Información en general. La política indica que el Comité de Seguridad de Información debe definir a un responsable de la seguridad de información que va a ser el que va a estar continuamente trabajando y monitoreando los distintos aspectos relacionados con la seguridad de información, y además va a actuar como un nexo con otros organismos especializados. Cuando hablamos de organismos especializados, hablamos de organismos como por ejemplo el CERFIR, que puede tomar un referimiento específico y ayudar a relacionar, como puede ser un incidente, como puede ser alguna problemática puntual con los servicios. El CERFIR va a estar conformada por un autismo, por parte de la actualidad de las distintas áreas, los tipos para tomar algunas referencias de cada sector, en base de datos, sea de servicios web, sea de infraestructura, redes. Entonces, vamos a conformar un grupo especialitario dentro de la tecnología, para que ante un requerimiento de parte de ustedes, en materia de seguridad, podamos atenderlos, y vincularnos y ayudarnos a responder esas cosas. El CERFIR, como les comentaba hace un rato, está vinculado con el TAC Nacional y CIC-TAC, que funciona dentro del contexto de la Oficina Nacional de Tecnología de la Información, la ONTI, de DICIC-TAC, atiende a la mayoría de las provincias y administraciones públicas, brindando servicios de información relacionados con seguridad de información, ataques, flujos de tráfico, y también pone a disposición de los organismos en la administración pública, posibilidad de capacitación, posibilidad de también encalarles algún incidente, cuando nosotros, como efectivos, como organismos, nos hemos superado en capacidad de respuesta. Esta vinculación actualmente existe, con lo cual cualquier problemática que ustedes en la actualidad tengan, en materia de seguridad de información, seguridad de seguridad, nos puede llegar y nosotros vamos a adelantarlo y lograr que obtengamos una respuesta para su nombre. Voy muy rápido, si hay alguna duda, por favor. Es una foto de estos roles que define la Política de la Seguridad de la Información. Tenemos a la Política de la Seguridad de la Información como un marco general, como Dirección de Ciberseguridad. Tomamos esta política, vamos a salir a visitarnos, a vincularnos, para tratar de empezar a implementar el grado de implementación de esta Política. ¿Por qué pensamos o por qué decidimos este camino? Porque en la actualidad, cuando hablamos de seguridad de información o ciberseguridad, inmediatamente por ahí pensamos en poner un switch, poner algún firewall, poner alguna herramienta de protección tecnológica que nos ayude a tener la sensación de seguridad. La seguridad de información no va a estar, valga la redundancia, asegurada si solamente nos basamos en aspectos tecnológicos. También hay un componente muy importante que tiene que ver con la seguridad de información, que son las personas. De nada, no sirve tener las mejores condiciones de tecnología si nos concientizamos y capacitamos a las personas, sensibilizamos a las personas en materia de seguridad de información. Si tenemos un servicio, por ejemplo, en el caso de Andes, tenemos un servicio al cual votamos con los mejores controles de seguridad, si el usuario de ese servicio no hace un uso seguro, no define una contraseña segura, toda la seguridad que ponemos detrás de ese servicio no nos va a servir de nada. Entonces, tomamos la política de seguridad y de información como una vía para que este abordaje de la seguridad sea integral en todos los aspectos de la política o de una normativa de seguridad general. Un poco de información que comentaba que recibimos la seguridad del servicio interno. Bueno, en el contexto de la seguridad de información, la seguridad que todos conocemos, tenemos vulnerabilidades, distintas herramientas, un grupo cotidiano, como doble, maestro, comisiones por ahí más especializadas, todas veces, el framework, que en la actualidad utilizamos mucho para publicar información hacia el ciudadano, herramientas más tecnológicas como Cisco, hay también una falta de cultura, de seguridad en general, no solamente en muchos partos, sino también en el programa en general, pero no porque descuiden a la seguridad de información, sino que también muchas veces tiene que ver con el aspecto del conocimiento de las demás. Existen estas vulnerabilidades, y también existen estas amenazas que explotan esta vulnerabilidad. Esto tenemos que separar una vulnerabilidad, por poner un ejemplo, una puerta con una cerradura negra. Esto es algo vulnerable que está expuesto a una amenaza. La amenaza, ¿cuál va a ser? Que un tercero no autorizado haga uso de esa vulnerabilidad y tome acceso, o tenga un acceso no autorizado, pero es porque existe una vulnerabilidad. Esto es una amenaza. Y estas amenazas, como virus, botnet, phishing, ingeniería social y demás, hacen provecho de esas vulnerabilidades que existen en la actualidad, para llevar adelante su pasaje. Acá tenemos un poco de información, nos recibimos de Facebook, los post botnet, se han crecido de forma actual, a lo largo de estos años. Ahí vemos como, entre el 2016 y el 2016, hay un incremento, el incremento tiene que ver, porque la información que tenemos es hasta abril, pero es cierto que ha habido un crecimiento potencial entre el 2016 y el 2017, en una medida de ataques, a través de estas funciones de comunicación. ¿Cuál será la solución a estos problemas de seguridad? Bueno, definir una estrategia, comenzar a proteger, detectar las vulnerabilidades, con las razas que queremos, corregirlas, y comenzar a, eh, hasta girar esta rueda, a través de las distintas opciones que tenemos, implementar, posiciones de tecnología, como puede ser un CIEM, firewall robusto, identificadores de discusión, identificar, trabajar mucho con el recurso humano, prácticas de codificación segura, de desarrollo seguros, ¿sí? Y sobre todo, con una estrategia, eh, de, la política, la política de seguridad, que tenemos que, tomarla con el marco del trabajo, o siempre, para andar en el otro. Lo que tenemos acá, también es parte de esta información, que recibimos con frecuencia, desde el SIC. Acá podemos ver un poco, la información que habíamos presentado, en la propia infraestructura, que Neuquén, ocupa, el décimo puesto, a nivel, a nivel de ranking nacional, en cuanto a, amenazas de incidentes que se representan en nuestras redes. Podemos ver también que, los organismos más vulnerables en la actualidad, son los municipios, los procesos donde mayormente se detectan los ataques, los residentes de la comunidad, el modelo provincial. Este, el defacement, que se indica ahí abajo, como uno de los tipos de ataques, son, estas modificaciones no autorizadas a, a las webs, cuando estamos a un sitio, y vemos que, lo han manipulado, lo han modificado, bueno, es una de las, de los ataques que saben, escribir, los, los ciclos de la, de los organismos públicos, ¿no? Y en este marco de, hablando de, de unidad, de la información en el ámbito público, pensamos que existen estrategias de gobierno electrónico, a nivel global, en la que, básicamente, se enfocan, en estos tres aspectos. Usabilidad, accesibilidad, interconexión. Y todo esto, este, logrando, desarrollarlo de forma adecuada, resulta en, este, tener, tener un cierto grado, de ciberseguridad, este, en general. Y cuando va a usabilidad, se adquiere a la versión digital por texto, y ventanilla única, es decir, mantener, aplicaciones, dentro de, de un organismo, distintas aplicaciones, para distintos servicios, sino, tener, un único portal, para que el ciudadano, pueda acceder, a, a, a esa solución, de forma adecuada. La información, debe ser facilitada, una otra vez. Es un concepto, que ya, venimos avanzando, dentro de lo que tiene que ver, con, intercabilidad. Eh, accesibilidad, tiene que ver con, la inclusión, y accesibilidad para personas. Hay una ley, en la actualidad, una ley, 26.653, que recomienda, cómo, debemos, eh, desarrollar, y proveer, sitios, para información, para ciudadanos, con, capacidades especiales, y también, adultos, de mayor edad. En cuanto a, interconexión, en realidad, como la, la apertura, y transparencia, para compartir, esos casos, que tenemos dentro de la, de la, de la administración pública, de la, o este, o el mismo público, en el que nos encontramos. El doctor, este, toca, un poco más, no tiene que ver con, intercabilidad, y la interoperatividad, por defecto, entre las plataformas, de la, administración pública, en cada servicio, que desarrollamos, tiene que estar, para el cual, interoperar, con, distintas otras, que tenemos implementado, a nivel de, de, de hoy, armados provinciales. Y esta, ciberseguridad, que tiene que ver con, eh, la fiabilidad, y seguridad, más allá del cumplimiento, normativo. Tiene que ser, seguro ya, desde el diseño, seguro, por ejemplo. Esto ha sido, si bien hay muchos, organismos públicos, estados, y países también, que tienen, nivel de madurez, en cuanto a, desarrollo de soluciones, tecnológicas, de estadas, en el ciudadano, eh, estas soluciones, no siempre, terminan siendo, consumidas, por el mismo nivel. se lo tiene, la misma, si se quiere, en cuanto a la oferta, este, y la demanda. Eh, esta dicotomía, que existe, en, eh, ofrecer muchos servicios, tecnológicos, y el consumo de esos servicios, por parte del ciudadano, 5, la, la, confianza. La confianza, en realidad como, la confianza en si es, la sociedad segura, que pasa con los casos, en las aplicaciones, en los servicios. En resumen, la seguridad, la seguridad, termina siendo, este, una asignación de confianza. Y esta confianza, la podemos garantizar, a través de, estos aspectos. Seguridad, adaptada a las necesidades del ciudadano, protección de privacidad, nosotros tenemos una ley de protección de gastos, que es una ley de agregada, y eso debe estar, buscado dentro del desarrollo, o la implementación de una, la solución pensada para los ciudadanos, facilidad de uso, interoperabilidad, transparencia, disponibilidad también de los servicios. Todos estos aspectos, este, tienen, una base, que tiene que ver con, lo que, reza la seguridad del conocimiento, porque habilidad, integridad, y disponibilidad. Asegurando, estos distintos aspectos, vamos a lograr garantizar al ciudadano, entre los servicios que ponemos a la disposición, este, cumplen con su colegio, y vamos a lograr, incrementar el grado de uso, acotar esta dicotomía, que existe entre la provisión de servicios, y la utilización, y al portante del servicio. El trabajo, tiene que ver con, cómo, pensamos, desde la Dirección de Ciberseguridad, de llevar adelante, esos cometidos, que hemos logrado. Para eso, establecer una, herramienta estándar, estamos actualmente, evaluando, distintas herramientas, que nos permitan, eh, volcar, dentro de esta herramienta, la política de seguridad, como un estándar, y a partir de ahí, en parte de esta política, comenzar a hacer, para cada organismo, de manera, de manera, de manera, cuál es el grado de cumplimiento, este, hacer un análisis, de riesgos, en base a, los, los cumplimientos, de manera que nos permita, rankear, cuáles son las mejores medidas, de seguridad, que debíamos aplicar, para incrementar, este, el grado de, 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 de implementación, o el grado de cumplimiento, de esta política. Esto tiene que ver, con, con este inicio, de campaña, de análisis, de gestión de riesgos, y para eso, vamos a, a empezar a, a vincularnos, a ustedes, a elaborar un plan de trabajo, a elaborar una agenda, que podamos llevar adelante, en los próximos tiempos. Eh, vamos a ver, a, a disponer, de, por ejemplo, esta herramienta, que estamos, evaluando, para, para adelante, la, de la, de la gestión de riesgos, vamos a brindarla, como un servicio cloud, al que ustedes, pueden acceder, y consumir, a veces, esto un poco también, para, eh, aunar, la educación de recursos, o el gasto de recursos, y la administración pública. Nosotros, podemos, ofrecerles, esos servicios de seguridad, vamos a sacar también, ahorrándoles, a ustedes, de alguna forma, la educación, o la necesidad de recurrir, a una gestión de presupuestos, para, este, adquirir una, una solución, efectiva. La idea, un poco también, esta es la línea, con la que se planteaba, en el corte de infraestructura, de, poder, abonar, eh, esfuerzos, en un solo punto, este, y que ustedes, como órganos públicos, puedan, acceder a estos servicios, sin necesidad, de, eh, de, de lograr un plazo, o que al menos, la evaluación de ese gasto, sea más ajustada, y, de la que aquí, por, las personas. En cuanto al, al CACIR, que también va a estar en el ámbito de la, eh, va a estar coordinada, dentro del ámbito de la, de la, de la ciberseguridad, con los pasos a seguir, con fortalecer, al CACIR, así como les planteaba, que actualmente, cumple un rol más, eh, eh, comunicacional, eh, formando, empleando, información acerca de, de alerta, vulnerabilidades, como recibiendo, distintas fuentes de información, eh, pero, creo que un paso más allá, de establecer una, metodología de trabajo, dotarla de personal, actualmente, eh, que no tenemos, intentamos, conectar el personal, de OPTIP, que es un, un, un lugar a donde, concluyan muchas tecnologías, este, y en, la gente, puede llegar a desarrollar, un rol, este, importante, en materia de seguridad. Incular los que están ahí con ustedes, para, proveerles información, proveerles posiciones, que nos van a poder, absorber, las, las distintas inquietudes, que puedan surgir, en materia de, de seguridad de información. Eh, desde, también estamos, generando una vinculación, con distintas, organizaciones, organizaciones, de ámbito civil, para, eh, trabajar un poco más en la calle, y generar, eh, eventos, capacitaciones, para sensibilizar, en materia de, eh, de seguridad, de discapacencia, y de seguridad, a, tanto al ciudadano, en ámbitos, sociales, en ámbitos, ámbitos. Dentro del CERTIF, y bueno, esto es un poco una, una muestra que se sigue, eh, desarrollamos también, el laboratorio de análisis, forense, eh, el laboratorio de análisis, forense, es una herramienta, fundamental, para un equipo de respuesta, a incidentes, porque, después del incidente, o durante del incidente, es necesario, reunir, informarse bien, entender, qué está sucediendo, dentro de ese incidente, para poder determinar, la situación. Eh, y esto todavía es algo, que va a estar a disposición de ustedes. Ustedes, después del incidente, este, contando el incidente, van a poder recurrir, el servicio de, de la dirección de seguridad, y del CERTIF, para poder, recabar la información, encontrar, cuál fue, el retoje de ataque, y entender, cuál es, el verdadero, daño, el verdadero impacto, que ha tenido, este incidente, de seguridad, dentro del contexto de, de la organización. O sea, también, hay que, ah, que, ah, un poco de toque, fortalecer, el vínculo, de colaboración, eh, de las únicas, que siempre, vamos a ir poniendo, a disposición, de ustedes, por, con ustedes, como, esta es la, la primera parte, que, sin duda, consuelta, un poco, la segunda parte, la segunda parte,